En otras cosas, bueno, ya que estamos en Campeche, el presidente López Obrador comenzó una gira por ahí, los policías estatales que están en paro desde hace 56 días, dijeron que lo van a buscar para pedirle que interceda por ellos en este conflicto con la gobernadora Laida Sanzores y le mandaron este mensaje. Usted, señor presidente, ha dicho que confía en la gobernadora Laida Sanzores, pero desconoce de lo que realmente está pasando aquí en Campeche. Nos han tratado indignamente, nos siguen agrediendo, están suspendiendo a compañeras y compañeros por manifestarse libremente y por expresarnos. Son un gobierno represor y usted no nos ha escuchado. Le pedimos contundentemente lo siguiente. Uno, se reincorporen en sus funciones a nuestras compañeras y compañeros que han sido suspendidos por ejercer la libertad constitucional de la expresión. Dos, que se vaya Marcela Muñoz y todos los mandos, porque han perdido nuestra confianza y la del pueblo campechano. 56 días de protesta y ahora ya no solo piden la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, sino que se reincorporen a las siete policías que fueron dados de baja, pues por estar, por estar en la protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!